Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de novedades en Netflix. ¿Sos suscriptor de Netflix o estás considerando suscribirte a Netflix? ¿Te interesa saber cuáles son las últimas novedades respecto a la plataforma líder en streaming de cine y series? Acompáñame. Netflix sabe que tiene cada vez más competencia, por lo tanto ha sacado algunas nuevas funciones, pero no es para todos. Estos beneficios que ya te vamos a comentar solamente estarán para los suscriptores del paquete Premium, quienes tendrán la alternativa de disfrutar de dos nuevas opciones dentro de las más destacadas. De tener audio espacial y de tener la posibilidad de descargar series y películas en hasta 6 dispositivos, dos más que antes. Esto te beneficiará para poder ver descargas móviles o para utilizar menos de datos móviles o para utilizar Netflix sin Wi-Fi. Pero la alternativa más llamativa es la de audio espacial. ¿Qué es esto? No vas a precisar de ningún equipo de audio especial para poder disfrutar de un sonido envolvente, más inmersivo, un sonido de mayor calidad. Está ya disponible más de 700 títulos. Nosotros estuvimos probando ya algunos títulos y realmente se nota la diferencia en cuanto al audio espacial. Los títulos donde más lo notamos fue en Stranger Things, Merlina y en Altered Carbon. El sonido es excelente, un sonido inmersivo, un sonido envolvente, sin necesidad de tener ningún equipo especial. Fijate aquí estamos probando en una Q930B de Samsung, una barra de sonido que estamos hoy por hoy recomendando aquí en el canal como la mejor alternativa para sonido envolvente. Y realmente lo del audio espacial es un efecto que te brinda una virtualización aún mayor a la que te brinda solo Dolby Atmos Común, que era lo mejor que venía ofreciendo la plataforma, ya que podrás tener un sonido envolvente basado en posicionamientos de objetos, con una mejora en cuanto al bitrate, con una mejora en cuanto a la calidad del sonido que vas a recibir gracias a este sonido espacial. Por cuestiones de copyright no podemos mostrarte mucho respecto a cómo es el sonido envolvente, ya que todos los contenidos que ofrece la plataforma de Netflix poseen copyright. Pero te decimos que nosotros que venimos utilizando bastante este servicio, nos resulta llamativo la mejora que ofrece en cuanto a calidad del sonido la plataforma Netflix. Por lo tanto, desde nuestra opinión, consideramos que es válido y positivo el cambio del sonido espacial que está brindando Netflix ahora en febrero del 2023, como una de sus nuevas ventajas para captar mayor atención ahora que la oferta en cuanto a plataformas de streaming está cada vez más competitiva. Como siempre te digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.